Hoy hay este gol ¡MESI! Muy bien muchachos, nuevas reacciones desde el hincha Hoy estamos viendo un partidazo Cuando hay un partidazo nosotros vamos a estar acá para compartir También reacciones desde el hincha Está jugando Barcelona, está jugando Chelsea Chelsea-Barcelona porque están jugando en Inglaterra Así que a disfrutar de este partido, vamos Vamos Lio, eh Yo quiero que Lio la de... ¡Casar! ¡Oy! ¡Oy, oy! ¡Otra vez Casar! ¡En centro de la torre de Casas! ¡Oh! ¡Mano, mano, mano! ¡Oh, oh, oh! ¡Yo que juega Casar, por favor! ¡Tremendo! ¡MESI, MESI, 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 MESI! ¡MESI, MESI! ¡Mira! ¡Sin repone! ¡El goy que se come Paulinho! ¡Pero Messi, por favor! ¡Sí, tienes tipo para... ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Por favor! ¡Gran pase de Inés! ¡Por favor! ¡Mira! ¡Oye, el goy que se come ese muchacho! ¡Ahí viene una masita! ¡Hecha casera! ¿Cómo las tapitas de los alfajones maicenas, bueno? ¡Y le tienen que pegar! ¡Uy, moco, moco! ¡Uh, uh, uh! ¡Hecha moco también allá, eh! ¡No, no, no es todo acá! ¡No es todo acá en Argentina! ¡No, me echan moco ahí también! ¡Mira! ¡Se dan de primera! ¡Uh! ¡Y luego no pasa difícil! ¡Cuál es que es! ¡Vuelve que quiere! ¡Está comentando Libra, hermano! ¡No voy a decir nada! ¡No voy a decir nada! ¡No voy a decir nada! ¡Hace más dura posición, ¿no? Cuando tengamos estadística... ¡Dibuje, maestro! ¡Mirá el pase que pone, por favor! ¡Está Messi, gol! ¡Allí está Messi! ¡Aquí era Paulinho! ¡Qué deforme, qué deforme! ¡Qué jugada! ¡Oh! ¡Uh! ¡Me la piqué! ¡Las caderas no mienten! ¡Jody Pábregas! ¡William! ¡Oh! ¡Ese William! ¡Uy! ¡Ese William! ¡Oh! ¡Rackity del patadón que le pegó! ¡No! ¡Aca en Argentina lo cagan rajando! ¡Va! ¡Con los arbitrajes que hay acá! ¡No! ¡Tremendo William! ¡Tremendo! ¡Cómo lo atendió Rakitic! ¡Papá! ¡Dos patadas le tiró! ¡Ese monstruo está detentado! Un buen pase y tenía la opción de pegarle el sur de la... ...que se viene Cázar! ¡Allí está Eden! Cázar... ...espega por Alonso... ...William... ...William para pegarle! ¡William! ¡Oh! ¡Le rompió el palo! ¡Oh! 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 ¡Por favor! Mirá William, mirá, 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 mirá... ¡Pum! ¡Qué deforme ese muchacho! ¡Papá! ¡No que rabia ni préstamo River! ¡Ninguno sabe a tomar! ¡No haría falta un par de meses! ¡Porque notable la decisión de William! ¡Como se armó del espacio! ¡La corre Pedro! ¡Sacaba Sergio Roberto! ¡Hazard que quería William! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Le rompe el palo! ¡Increíble! ¡No lo puede creer! ¡No, jo, jo! ¡No, jo, jo! ¡Tampoco Antonio Conte! ¡Estupendo! ¡No, boludo! ¡Fíjense! Además, el poco recorrido... ¡No, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Le despintó el palo! ¡Sacó la pintura! ¡Vená! ¡No puede tomarse mucho tiempo! ¡No tampoco rectó el recorrido aquí de ella! ¡Terminó! ¡Primer tiempo! ¡Los palos de William fue! ¡Así titularía! ¡Los palos de William! ¡Por lo menos no se comió un traviesaño! ¡No salgo! ¡No estoy sacado! ¡Se comió dos palos! ¡Segundo tiempo! ¡Cero, cero Chelsea Barcelona! ¡Vamos a ver qué pasa, che! ¡Tocó Fábregas! ¡Cázar! ¡Cázar para William! ¡Ojo, William! ¡Péguené, William! ¡Péguené, William! ¡Golás! ¡Y sí! ¡La tercera o la vencida! ¡La tercera o la vencida! ¡Qué jugador ese William! ¡Qué golazo, William! ¡Mamadera! ¡La tercera o la vencida! ¡Y sí! ¡Péguené yo primero! ¡Así que, papá! ¡Qué golazo! ¡Qué jugador William! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Ajustó un poquito que ya va a salir! ¡Eso le debe haber dicho! ¡Impresionante! ¡A William, que había sido la gran figura del primer tiempo! ¡Estupendo lo que es casa! ¡Vá como lo deja! ¡Perminé el gol! ¡¿Qué hace? ¡La comba! ¡Mirá! ¡No! ¡Mirá! 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 ¡Yapó! ¡Qué golazo! ¡Veá! ¡Exquisita! ¡Tanto en la primera parte como en el segundo tiempo! ¡Qué bien se corre! ¡Rudigan! ¡Uy! ¡Se corre justo para permitir la apertura del marcador! ¡Voy tan lo loco! ¡A Chex y el costado! ¡Impresionante loco! ¡La mejor es el vencido de Barça! ¡Venga, apareciste! ¡Vamos! ¡Vamos perdiendo! ¡Vamos perdiendo! ¡Vamos perdiendo! ¡Un golazo! ¡Un golazo hizo! ¡William! ¡Allí está Paulinho! ¡Mirá! Mirá el gol! ¡William! ¡El vas a tener la pelota! ¡Mientras vemos otra vez el golazo de William! ¡No! 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 ¡Ni lo veo! ¡No! 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 No, pelotas de Messi, pelotazo de Messi para Suárez Tenal Tenal ¡Y eso nada! ¡No lo cobra Balinio! ¡Preyón, freyón, dijo el turco! Se vuelve loco a Suárez, ¿no? No fue penal Una pelota metió Messi Se equivoca en la salida, parecía bien ¡Oh, ahí está el gol! ¡Messi! ¡Messi, Messi, Messi, Messi! Si no es Messi, ¿quién es? ¡No había hecho goles ahí nunca! ¡Messi, señores! ¡Ahí está Messi, Messi, Messi! ¡Qué golazo, Messi, querido! ¡Qué golazo que hizo Messi, mirá! ¡Messi, Messi, pum! ¡A llorar! ¡Al cotolengo! ¡Un futbolista que había hecho un muy buen partido! ¡Messi, pum! ¡Chao! ¡Buen partido de Messi! ¡Buen partido de Messi! ¡Guardate para el Mundial también! ¡A esta organización de Iniesta! ¡Qué regalo de Chelsea en la salida! ¡1-0! ¡No le había hecho goles a Chelsea nunca! ¡1-1-1! Messi, hacía muchos partidos que no le compartía a Courtois El festejo del 10 del Barça El empate que le queda mejor al partido ¡Qué gratis! ¡Qué grande que sos! ¡Qué grande que sos, Messi! ¡Más grande de todos! ¡Porque te ponen el segundo gol de... ¡De todos! ¡Porque te ponen el segundo gol de... Lo empató Messi, lo que le hacía goles al Chelsea Sí Este era el noveno que no le hacía goles a Courtois Con ranchas importantes ¿Se va? ¿Roja? ¿Roja? Fue muy fuerte, ¿eh? ¡Marilla! Antes hablábamos de Messi Acá fueron muy fuerte contra Chelsea y Roberto Otra vez, Rudi ¡Muy fuerte! Era jugada roja Jugada de expulsión La plancha de Rudi ¡Uy, joder! ¡Uy! ¡Qué patadón! ¿Sabés lo que debes goler a patadón de morocho este? ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, sí, piqué! ¡Uy, Messi! ¡Uy, Messi! ¡Ay, sí, amigo! ¡Ay, sí, que se viera en el medio amargo! ¡No! ¡No! ¡No, no en medio amargo! ¡Ese Vidal rebotó en uno de Chelsea! ¡Sí, sí! ¡Free water! ¡Racky Peach! ¡Jordi Alba! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Salud! ¡Había falta sobre Suárez! ¡Habrá final libre para los Suárez! ¡Uuuu! ¡Quedaron dos, tira! ¡Uuuu! 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 ¡Pero uno lo pide y otro le pega un poder! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Me logró! ¡Se aterrrrrrrrrrـmminá! ¡Eeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrmmináaaaaaaaaaaaaaa! ¡Justo con un partido! ¡Se termino! ¡Partidazo, muchachos! ¡Uno! ¡Uno! y Messi los goles del partido hemos disfrutado de un bonito partido un gol de William, otro gol de Messi si señor, para disfrutar la figura ¿la figura de quién para ustedes? William y Messi bueno, buen resultado para el Barcelona en el partido de vuelta, seguramente haremos otro videito de las reacciones en el partido de vuelta aquí por la Champions League un ratito para compartir con ustedes también de otra forma también para compartir partidazos como se dan en la Champions como se dan en otro pata sucia como se dan en otros partidos importantes cuando hayan algunos partidos importantes vamos a hacer reacción del hincha también el saludo para todos, gracias por estar ahí me voy con el pata sucia los espero en el próximo videito que seguramente será ya con el partido de River el próximo domingo los vemos y me voy diciendo no llegas y me voy diciendo no llegas cinco cuatro tres dos uno dos 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 ¡Gracias!